Los enlaces de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles y los enlaces académicos de las facultades y centros regionales recibieron el manual de tutorías, documento que ha sido diseñado para orientar y dar a conocer los lineamientos en dicho proceso, mismo que busca reducir las cifras del número de estudiantes en riesgo académico. Dialogamos con algunos de los representantes de los centros regionales sobre el reto que esto representa y esto es lo que nos dijeron. Como docentes inicialmente, nuestra responsabilidad es el apoyo total hacia el estudiante, apoyando de qué manera, identificando cuáles son esos factores que están influyendo en ese bajo rendimiento académico y por esa parte buscar alternativas que permitan que el estudiante pueda tener un mayor crecimiento profesional, alcance un mejor índice de rendimiento académico y poderlo ayudar a poder realmente lanzar al mercado ese profesional con todas las competencias que el mercado laboral está exigiendo. Desde el punto de vista que lo está tomando la vicerrectora Rutilia Calderón, la vicerrectora académica, pues nos está dando una ardua tarea y gran tarea a todos los enlaces académicos para que de esta manera capacitemos a toda nuestra gente, en lo referente a los docentes, para evitar o disminuir lo que es el riesgo académico en los estudiantes. Es muy importante tener a mano todas las herramientas que se están elaborando por parte de las autoridades de la universidad para poder facilitarle a los estudiantes nuevas herramientas y metodologías para la mejora de la excelencia académica y reducir el riesgo académico que se está dando en todos los centros regionales a nivel nacional. Entonces aquí estamos las personas que estamos encargados de poder llevar estos lineamientos, estas nuevas modalidades de tutorías y asesorías académicas a nuestros encargados en los centros regionales y de esta manera trabajar en equipo para eficientar esa política en la calidad académica. Sí, es una reunión muy importante ya que viene a reflejar las exigencias del estudiante, de cómo necesitan las asesorías académicas. En este proceso donde las normas se están aplicando, paulatinamente ellos necesitan un apoyo docente. Nosotros como autoridad tenemos que hacer cumplir las normas dentro de lo que es permitido. Acuérdense que el docente tiene un compromiso de seis horas dentro del trabajo académico, donde tres horas son clases y las otras tres horas se puede distribuir entre investigación, vinculación y las asesorías académicas. Sí, yo creo que debemos de concientizarnos todos los docentes y los compañeros para que podamos dar esta tutoría a los estudiantes, para que los estudiantes se mejoren en su rendimiento académico. Maximizar el rendimiento académico destaca entre los principales objetivos de la implementación de dicho proceso. Desde Ciudad Universitaria les informó Laura Noelia Díaz.